Hablar de ti Hablar de ti Es inventar lo que jamás existiría Que me llame loco si te amo es cosa mía Porque así me cuentas nunca nadie entendería Que si vivo es para ti Y muero es por ti Porque cada instante que no tengo tu sonrisa Significa un instante de ilusión En donde doy el corazón Porque cada paso que te da Es un requiero Que yo guardo solamente Por amor Es tan real esta pasión Tu sombra va entre la frente Tu risa y mi dolor Tan inocente Que no sabe ni quien soy Hablar de ti Es descifrar lo más hermoso de la vida Hablar de ti Es inventar lo que jamás existiría Que me llame loco si te amo es cosa mía Porque así me cuentas nunca nadie entendería Que si vivo es para ti Que si vivo es para ti Si muero es por ti Porque cada instante que no tengo tu sonrisa Significa un instante de ilusión En donde doy el corazón Porque cada paso que te da Cuando son te quiero Que yo guardo solamente Por amor Es tan real esta pasión Tu sombra va entre la gente Entre tu risa y mi dolor Tan inocente Que no sabe ni quien soy Baila carora Tu sombra va entre la gente Entre tu risa y mi dolor Tan inocente Que no sabe ni quien soy Baila carora Ay !